¿Qué es el punto de acuerdo? En primer lugar, pedir información, en este caso al gobierno del estado de Chiapas, para que informe al Senado de la República sobre qué protocolos utilizan para la investigación de los delitos en materia de trata a personas y qué son aplicados por la Procuraduría del Estado en la ejecución de los operativos. En particular, es necesario conocer si estos protocolos incluyen la perspectiva de género, si tienen establecido la atención y prevención, protección de personas indígenas y por supuesto también de personas migrantes. El segundo punto tiene que ver con el exhorto, también de manera respetuosa al gobierno de Chiapas, para que informe a esta soberanía, al Senado de la República, sobre qué campañas de prevención de delito de trata a personas se están aplicando a la entidad y si en estas se considera la pluriculturalidad del estado y también a las personas migrantes. El tercero se exhorta también al gobierno de Chiapas para que informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones o procesos que se siguen en contra de mujeres migrantes acusadas por delito en materia de trata a personas. que tiene mucho que ver con la intervención de denia Elizabeth y lo que completó Cristóbal respecto de la situación y que guardan todos estos datos de personas, de mujeres, particularmente sus nacionalidades, las circunstancias de sus procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí este tercer punto, lo que estamos pidiendo es una información puntual sobre las características de las personas, de las mujeres que se encuentran en situación de migración y que están recluidas y cuáles son las características de su proceso. Esperamos, esperamos que coincida la información con lo que acá nos está hablando. Pero además el cuarto punto es muy importante de este resolutivo porque tiene que ver con que estamos exhortando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en ejercicio de sus responsabilidades, supervisen el cumplimiento y el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y derechos humanos de cada uno de los casos expuestos en el penal de Tapachula, Chiapas, sobre las personas migrantes, sobre las personas migrantes que están siendo procesadas y las probables violaciones a sus derechos humanos de las que presuntamente han sido víctimas. Hay en este aspecto una intención por parte de nosotras de ir a Chiapas, de visitar este centro de privación de libertad, precisamente acompañados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que podamos verificar también la presencia de mujeres migrantes, sus condiciones, su situación y no nos vamos a detener en poner orden porque esa es nuestra responsabilidad. Independientemente de que saquemos adelante las reformas a la ley, que ya quedó claramente expuestos tanto por Fernanda como por Mónica, que es necesaria que es necesaria hacer, porque la ley como está es peligrosa, no repito todo lo que ustedes dijeron y por lo tanto tendríamos que estar trabajando de manera particular en el caso concreto de lo que aquí se expuso por parte de nuestra ponente de Honduras y todo el literal horror que vivió en Chiapas y la criminalización que hicieron contra ella, denotando sin lugar a dudas una profunda discriminación y un abuso de la autoridad precisamente por su condición de migrante, de mujer, de estar sola y en la situación tan terrible del lugar en donde todas las mujeres y las niñas están permanentemente sufriendo hostigamiento y violaciones a sus derechos humanos. Muchas gracias, senadora de la Peña.